¡Quierre! 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 ¡Que queremos! ¡Uni! ¡Que queremos! Vinimos a hacer la marcha porque no teníamos respuesta, nos pasaron amenazando e hicimos la marcha y venimos ahora, supuestamente en una semana no iban a tener respuesta, si no, no tienen respuesta para una semana. Vamos a seguir haciendo marcha, supuestamente iba a haber respuesta esta semana, iban a trabajar ellos, se comprometieron. La fiscal habló con nosotros y ella se comprometió a ayudarnos, a tratar de agarrarlo, van a hacer bajar a la DDI, a la policía y bueno, se comprometieron a ayudarnos y a hacer justicia. Las personas que estaban acá afuera charlando con ustedes, ¿son los que están a cargo del caso? Sí, son los que están a cargo del caso, sí, los dos. ¿Qué les dijeron cuando estuvieron allá ahí adentro en la fiscalía? Y nos dijeron eso, que ella se comprometía a la fiscal a ayudarnos, a agarrarlo, más que nada. Pedimos que nos cambie de policía, pero no lo pueden hacer por el tema de que ya tiene la causa él. Pero nos comprometió a bajarlo, ya hablaron con ellos y en una semana quieren que ellos reconstruyan algo, quieren alguna dirección, quieren algo para poder hacer justicia, para poder agarrarlo. ¿Ustedes igual tienen ya la cara del asesino y saben dónde vive? Este es el asesino, yo tengo fotos, hay fotos a colores, me parece, allá pegamos, tenemos fotos, el nombre del hermano, todo. ¿Con estos datos ellos ya pueden trabajar sobre eso? Estos datos los tienen hace rato, por eso nosotros vinimos a decirles ahora de las amenazas, porque nosotros les entregamos todos los datos, todo lo que tienen ellos se los entregamos nosotros y no tenemos respuesta. Los asesinos pasan cagándose la risa por mi casa amenazando. ¿En esta semana, porque estuvimos con ustedes hace una semana atrás, ¿volvieron las amenazas nuevamente? Volvieron las amenazas, volvieron las amenazas y por eso nosotros vinimos a pedir justicia. Por eso hacemos la marcha, y si tenemos que seguir haciendo marcha, la vamos a seguir. Hasta que cumpla lo que tiene que cumplir, hasta que esté presa. ¿De aquí hasta dónde se van ahora? ¿A la plaza? A la plaza, no vamos hasta la plaza. ¿Y allí van a quedarse? Sí, nos vamos a quedar un rato para ver, porque también el secretario del intendente quería hablar con nosotros. Vamos a ver qué nos dice, porque venimos de ahí y nos dijo que querían hablar con nosotros. Vamos a ver qué nos dice. Nosotros queremos respuesta, creemos que pague, que esté preso, queremos que pague. Porque nosotros tampoco podemos vivir con miedo de que nos hagan algo a nosotros. Quedaron tres chicos, él y dos nenas sin su papá. Veíamos lo triste que era una de las nenas pidiendo justicia. Todos, todos quieren justicia. Él es el hijo. ¿Quieren justicia? Todos queremos justicia. A ella le preguntan quién le mató el tío y ella está asustada. Todos los chicos están asustados. Todos están todos traumados. Pasan un auto o pasan una moto haciendo corte y los chicos quedan traumadísimos. O escuchan el ruido de la moto que hacen reviento y los chicos dicen, ahí vienen los peruanos, vienen los peruanos. Los peruanos que mataron a mi tío. Y no es justo, porque ellos no van a devolver la vida de mi hijo. Nosotros queremos justicia, porque es una burla. No tenemos ni una respuesta. ¿Qué esperan? ¿Que haga masacre en mi casa? Yo no puedo, porque yo tengo, generalmente se mueve mi nuera y se mueve mi hija. Porque yo tengo mi hija con cáncer, tengo que estar moviéndome con ella. Ahora la dejé a ella en casa para poder venir. Porque no hay respuesta. La vida de mi hijo no me la van a devolver. Pero sí quiero justicia porque es una burla. Que ellos pasen y estén en libertad. ¿Me entendés? Y cuando se llama al patrullero no viene cuando ellos están ahí. Y eso es injusto. Porque ellos no me lo van a devolver a mi hijo. Y yo quiero justicia porque él dejó tres hijos y nos arruinó totalmente a nosotros. ¿Me entendés? Arruinó a toda la familia, arruinó. Y ellos vivan la pespa. Van y vienen, van y vienen y llaman a la policía y no viene la policía. A mi hijo ya no me lo van a devolver ellos. Dejó tres hijos tirados. Y encima viven amenazados ellos. Yo tengo que estar internada con mi hijo y vivo pensando en ellos. ¿Qué le puede pasar? ¿Me entendés? No es justo. El trabajo que tienen que hacer la policía lo tienen que hacer. Ellos tienen todos los datos. Los datos que ellos tienen acá los tienen por ella. Y yo no quiero perder otro hijo más. Ellos que van a dar bolillas cuando haya una masacre en mi casa. Y eso no es justo. ¿Me entendés? Nosotros no podemos vivir con miedo, nada. Yo tengo que estar internada con mi hija dos por tres. Una semana estoy afuera del hospital y otra estoy con ellos. ¿Me entendés? Y yo quiero estar tranquila y sé que mis hijos van a estar bien. No es justo.